Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a encantar Mueve, dale, vamos Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Mueve, dale, vamos Sabroncito, vamos a bailar ¡A la cosa! ¡Lávame, no! ¡Aprieta! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar Sudaba tequila, yo quiero probar Dios de mi gana, la van a envidiar Baila como diosa, si no volte ¡Súbalo, súbalo, 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 súbalo! ¡Vamos a bailar! ¡Suscríbete al canal! Por mi, no to' ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!